Todavía Todavía Cuando amanece Quiero verte todo el día Cuando anoches Sigue siendo mi alegría Tu presencia Vida mía Todavía Guardo la prisa De llegar A tu casa Si no has llamado Me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía Vida mía Todavía Guardo un beso Y un suspiro Para darte Si me falta No me canso De extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero Quiero Llegar al fin La primavera Para darte De sus flores La primera Todavía Vida Vida mía Todavía Todavía Guardo un beso Y un suspiro Para darte Para darte Vida mía Todavía Todavía Vida mía Todavía Quiero Llegar al fin La primavera Todavía 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 Vida mía Todavía 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 Todavía